Zona Recomendada Bien, son las 8 de la mañana con 34 Minutos Vamos a platicar de colchones con un experto en colchones El señor Carlos Santana, él es gerente de Dormimundo Patria Carlos, gracias por estar con nosotros Gracias Pablo, muchísimas gracias por la invitación Oye, la pregunta es, ¿qué tan importante, qué tanto depende tu día De la calidad del colchón en que dormiste? Es altamente, o sea, el grado del colchón, o sea, es algo que usamos diario Y a lo menos, y las cosas que le ponemos menos atención El colchón es parte fundamental de la vida Y no nos educan para escogerlo O sea, llegamos a una tienda de colchones y escogemos el colchón por el color, por el tamaño Porque nos lo recomendó, porque a alguien le gustó ese tipo de colchón Pero no sabemos si es el colchón adecuado para nosotros Y si no escogemos algo adecuado para nosotros, vamos a dormir, pero no vamos a descansar Por lo tanto, no vamos a rendir Vamos a ir al día subnolientos con problemas de X cosas Oye, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Entonces, ¿cuál es el colchón para cada quien, Carlos? Ok, Dormundo se ha preocupado tanto en ese punto Y decimos, ¿cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo sabemos qué colchón es adecuado para cada persona? Dormundo, tenemos una exclusividad Tenemos una marca que se llama King's Down, que es la mejor marca en el mundo Que sacó una tecnología que se llama The Bed Match Esa tecnología es una cama que está conectada a una computadora En esa computadora, en ese colchón te saca una termografía de tu cuerpo, una gráfica de presión A base de tu peso, tu edad y los mismos exámenes de tu pareja La máquina determina qué tipo de colchón o confort es el adecuado para ti Esto no indica que sea el más caro, ¿sí me explico? Si nos ponen un nicho de confort Suavidad, termino medio firmeza Y sobre eso nos podemos basar ya más precisamente O sea, tú llegas y te hacen un análisis, un examen, un estudio por computadora ¿Cuál es el colchón que tú necesitas? ¿En función de tu peso? ¿Qué tanto te mueves? ¿Cómo duermes? Es correcto, o sea Desgraciadamente tenemos años Tenemos años escogiendo los colchones de forma Porque nos recomendaron, como le dije Por el que nos dicen Ah, el mito del colchón es parte fundamental A todos nos dicen que el colchón firme es lo mejor para descansar Es falso rotundo La firmeza es directamente proporcional al peso de cada persona Ah, caray Pero, decíamos eso y salía de nosotros Nosotros ocupamos algo de soporte Entonces, conseguimos la mejor tecnología en el mundo para soportar eso Esa marca es la mejor marca en el mundo Y con la mejor tecnología para designar un tipo de colchón Y sería genial que todas las personas que compraron colchón Se hicieron ese tipo de estudio para saber efectivamente qué colchón O qué confort es el adecuado para cada uno Entonces eso lo haces tú ahí en tus tiendas de Dormimundo ¿Qué tanto cambiamos nosotros de colchón? ¿Qué tanta importancia le damos? ¿Tiene suficiente vida útil el colchón? ¿Cuánto te dura? O sea, son preguntas que nos hacemos Y que, no, perdón, que difícilmente nos hacemos Es correcto Investigando sobre este tema Te llevamos una sorpresa de forma impresionante Hay un estudio que se hizo a nivel mundial Sobre los cambios de colchones Y está dividido en tres grupos El 10% de las personas a nivel mundial Cambian su colchón dentro de los primeros 10 años Que es un rango de los más adecuados El 30% de los 10 a los 15 Pero el 60% de las personas lo cambian después de los 15 años Si a eso le añadimos que si comprar un colchón de gama alta Los de 10 años estamos dentro del rango Los del 15, pues un poco pasen Pero los del 15 en adelante Si comprar un colchón no de gama alta Sino gama media o baja Tienen más de 10 años durmiendo sobre una superficie no adecuada para ellos Y más allá de ayudarles Le está perjudicando ¿Y cuántos años le lleva perjudicando? Entonces 10 años está dentro de lo razonable De 7 a 10 años depende la gama Que haya comprado El tipo de colchón que haya comprado Pero estamos dentro de lo razonable Oye, ¿y qué problemas son los que se pueden experimentar? O sea, ¿cómo la pagas si no duermes en el colchón adecuado? Es impresionante O sea, hay mil problemas que puede causar una mala superficie de descanso Uno de ellos es un problema cardiovascular O sea, el cuerpo humano Bueno, el cuerpo humano es una máquina perfecta Que le damos el desgaste Depende de las jornadas laborales Pero en la noche es nuestra recuperación Si no tenemos esa recuperación Todo el mundo dormimos Pero muchos no descansamos El descansar es parte fundamental de la regeneración Cuando la superficie del colchón no es la adecuada para nosotros El flujo sanguíneo no es el correcto No nos da gangrene mucho menos Pero no fluye correctamente la sangre Al no fluir la sangre no oxigenamos perfectamente bien Y no oxigenamos perfectamente No llegamos a la etapa profunda del sueño En esa etapa se suelta la hormona de recuperación Esa hormona Hace que se regeneren los órganos Que se gastaron el día anterior Por ende Si no llegamos a esa etapa profunda del sueño Empieza el envejecimiento prematuro del cuerpo Y tarde que temprano nos va a cobrar la factura Y sobre eso ya Cada patología es diferente Por ejemplo, puede ser que A algunas personas les den un mal cardiovascular Es importantísimo la circulación Tanto así Es impresionante O sea, es un porcentaje tan alto de las personas Que después de los 35 años Tienen problemas circulatorios Es alto O sea, muy alto O sea, es sorprendente Más del 60% de las personas Arriba de los 35 años Tienen problemas circulatorios en las piernas ¿Por qué? Porque no dejan regenerar al cuerpo ¿Sí me explico? Entonces Si tomamos el valor necesario A lo que es el sistema de descanso Queremos cambiar el nombre del colchón Por un sistema de descanso Dar el valor necesario A lo que es realmente El sistema de descanso del colchón Pues excelente, Carlos Entonces Nos recomiendas ir a hacernos este examen Personalizado De qué tipo de colchón nos conviene Al 100% Los invitamos ¿Dónde estás? Dormundo Dormundo tiene 27 sucursales Su servidor está en Avenida Patria Esquina Acueducto Pero Este Tenemos 17 sucursales Alrededor de toda La zona metropolitana Y el día de mañana Vamos a tener un evento En la sucursal de Revolución Que es Avenida Revolución En la 78 Tenemos unas promociones impresionantes Aparte de la tecnología de la promoción Tenemos 50% de descuento Box gratis Y 6 meses de interés Con tarjetas participantes Y este fin de semana Perdón Y tenemos 10% extra En la nueva línea Presidente de la marca Sili Y en Guenti y Certa Tenemos 10% de descuento En colchón Y box Pues Carlos Santana Te agradecemos mucho De haber estado con nosotros No, muchísimas gracias a ti Por darme este espacio Carlos Santana Él es gerente De Dormimundo Ahí en Patria Y Acueducto Muchísimas gracias Gracias por estar con nosotros